Y por otro, pues, yo agradezco que nos tome la llamada Renan Poveda, quien estuvo aquí hace poco en... Hace dos días. Hace dos días. Él es especialista ambiental, senior y gerente de proyectos del Banco Mundial. Estuvo aquí junto con Alonso Zarza, especialista del sector social. Ana Corallo, especialista legal ambiental. Irene Berardo, especialista de gestión de proyectos. Y Serene Alencastro, especialista ingeniero ambiental. Afirmó que, bueno, pues, que afirmaron todos ellos que hay un proyecto muy interesante del Banco Mundial para apoyar a este municipio en un programa piloto. Te saludo con gusto. Renan, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Armando. Oye, Renan, a ver, cuéntanos, ¿de dónde sale esta idea? ¿Cómo se origina? Y que llegue hasta el Banco Mundial, sin duda, una de las principales instituciones financieras del planeta. Pues, mira, desde hace aproximadamente dos años que venimos trabajando el tema del sector de los residuos aquí en el país. De hecho, lo venimos trabajando aquí en la región de América Latina y en otros países. Pero aquí en México puntualmente empezamos a desarrollar una serie de actividades. Primero, hicimos un levantamiento para tratar de entender cuál es el estado de las fuentes de financiamiento que también funcionan en canalizar sus recursos para el tema de residuos a nivel nacional. Y ahí desarrollamos unas guías técnicas para tomadores de decisiones para tratar de entender que la problemática no nada más, o atender la problemática de los residuos no nada más consiste en solicitar apoyo para rellenos sanitarios o unidades recolectoras, sino para poder fortalecer todo lo que es el ciclo de la gestión integral. Y tercera actividad que desarrollamos es una capacitación sobre la sustentabilidad financiera del sector de residuos. Todo esto llevó a que la Secretaría de Hacienda, a pedido de Semarnat y de Ponadín, le solicitara al banco puntualmente que los apoyara en el desarrollo de lo que ahora consideramos como el Proyecto Nacional de Gestión Integral de Residuos. Y es ahí que estamos justamente ahora en proceso de preparación de este proyecto que surgió la necesidad de empezar a identificar pilotos o sitios posibles, sitios pilotos a nivel nacional, en donde Los Cabos se resaltó como uno de los sitios que deberíamos considerar como parte de este proyecto. Oye, ¿y por qué Los Cabos? ¿Qué fue lo que llamó la atención de Los Cabos para que pueda hacer este programa como piloto para lo que ustedes están proponiendo? Mira, creo que son una serie de factores. Primero, esto fue, digamos, una solicitud tanto de Semarnat como de Ponadín. Creo que por un lado hay un tremendo crecimiento poblacional, entendemos que toda la zona de Los Cabos tiene un crecimiento aproximadamente de cuatro veces mayor al que la media nacional. Perdón, oye, perdón que te interrumpa, Ponadín es el Fondo Nacional de qué? Es el Fondo Nacional de Infraestructura, que es parte del Banco Nacional de Obras. Ok, perdón, te interrumpí. Bien. Y dicho sea de paso, dentro del Ponadín existe el ProResol, que es el programa de residuos sólidos, en donde el Ponadín canaliza recursos para este trabajo, ¿no?, para este sector. Son las dos principales fuentes, son Semarnat y el Ponadín. Pero volviendo a tu pregunta, lo que entendemos, pues en gran parte, como te decía, con el crecimiento poblacional, la tasa migratoria que tiene la zona, y porque también entendemos que hay un compromiso con la nueva administración municipal, ¿no? Todo eso ha llevado, pues, a que hay una necesidad, no solamente lo estamos viendo, que el tema de residuos es una necesidad que se necesita poner a nivel nacional. En todos lados vemos que hay problemas, pero ahorita lo que estamos tratando de identificar son lugares, pues, donde se pueda trabajar y desarrollar este tipo de estrategias, ¿no? Nosotros encantados, porque realmente sí es un asunto de gran importancia por el incremento de la población, no solamente, pues, permanente, sino la flotante, y por la cantidad de residuos que se están generando, y por las condiciones que tenemos en los que les llaman algunos rellenos sanitarios que están lejos de merecer este calificativo. De hecho, me gustaría preguntar si pudieron hacer algún scouting, alguna exploración previa, y si así fue, ¿cuál fue su impresión? Pues, mira, sí, efectivamente hicimos una, además de habernos reunido con el equipo técnico del municipio, hicimos dos visitas de campos muy cortos, pero no fueron suficientes para darnos un pantallazo, una primera imagen de la situación de los residuos, visitarlos, pues, los sitios, pues, simplemente la Candelaria, y de tal escopeta. Estos dos sitios, pues, un poco, como tú lo mencionas, están lejos de ese reino sanitario, son los niños privados hacia el abierto, con tremendas necesidades de remediación. Además de eso, pues, lo que vimos es la proximidad que tienen relativa a la costa, lo cual también representa un tremendo riesgo en situaciones que pudiera haber altos vientos, tormentas o huracanes. Oye, por cierto, me imagino que en este programa se contempla también algo que también de seguro es a nivel mundial un serio problema, que es el desecho de las baterías, de las pilas, y de todos estos compuestos que tienen incluso mercurio y otras sustancias que, pues, difícilmente se van a degradar, ¿no? Sí, correcto. Básicamente, el proyecto apunta a tratar de tener, pues, lo que sería una gestión integral de todos los elementos de los residuos, en donde entran justamente esta gama que tú mencionas, que son los residuos de manejo especial, que actualmente, no solamente, pues, lo que pudimos constatar aquí en Los Cabos, sino acá en el Nacional, siempre acaban siendo depositados, o mal manejados, o depositados en los rellenos sanitarios, o en los sitios de distribución final municipal. Una de las cosas que sí queremos también apoyar dentro del marco del proyecto es cómo desarrollar unas estrategias claras para cómo atender todo lo que viene a ser lo que llaman e-wist, o desechos electrónicos, que dado que ahora el altísimo consumo de celulares, computadoras, etcétera, está representando una nueva gama de residuos que tienen que ser atendidos correctamente. Como que no se llegó a prever con la visión que se debía haber tenido cuando vino este, o todavía tenemos este boom tecnológico, ¿no? ¿Qué va a pasar con toda esta serie de desechos que siguen creciendo, o sea, y eso a nivel mundial? Así es, es realmente un tremendo desafío para todos los países. Y algunos lo están ya empezando a abordar y están sacando legislación puntual sobre estos temas con algunas estrategias técnicas, pero justamente es una de las áreas que nosotros quisiéramos poder colaborar, apoyar a México, ¿no? Que esto se fortalezca.